Más información aquí en el noticiero edición central a nivel nacional entró en vigencia lo que tiene que ver con esta nueva normativa en cuanto a este programa nacional de precios transparentes. Vamos a compartir este informe especial en el cual detalla justamente en qué consiste los cambios que se van a estar aplicando en todo el país. En el primer día de vigencia del programa precios transparentes, los comercios iniciaron el cambio paulatino en el etiquetado de sus precios, diferenciando los importes que se pagan al contado de los financiados. Al respecto, el director nacional de defensa del consumidor, Fernando Blanco Muño, analizó esta nueva medida. A partir de hoy, los comercios que vendan productos o servicios tienen que claramente etiquetar el precio de contado del producto o servicio, que ese precio de contado se puede cancelar en efectivo, con billetes, en un pago con tarjeta de crédito o un pago con tarjeta de débito, sin que haya recargo. Y respecto a la financiación, si el comercio tiene una oferta para que el producto o el consumidor opte por la financiación, tienen que poner en esa etiqueta, además del precio contado, la tasa de interés que se le aplica, el precio total financiado, la cantidad de cuotas y con un tamaño cinco veces más grande que el resto de la etiqueta, el costo financiero total. El programa Precios Transparentes es de aplicación obligatoria y abarca a todo el país en busca de garantizar transparencia a favor de los consumidores y sacar a la luz los costos ocultos de la financiación, que varían de acuerdo a las tarjetas y los bancos que se usen para la compra. Para evitar confusiones y ante la imposibilidad de describir los distintos planes en cada etiqueta, algunas sucursales optan por dejar el de contado y agregarle la frase consultar por planes de financiación. Otras decidieron señalar en la caja del producto los listados de las tarjetas y diferenciar el pago al contado, con tarjeta de débito, con los programas ahora 12 y ahora 18, en 3, 6, 12 y 18 cuotas, la tasa efectiva anual y el costo financiero total. Sobre este tema, el secretario de Comercio, Miguel Brown, sostuvo que el rol de los comerciantes es competir y el de la gente, comprar lo que más le convenga, mirar cuánto cuestan los productos y estar informado para tomar decisiones. El objetivo de esta medida es hacer cumplir la ley de defensa del consumidor, pero como consumidores también podemos denunciar las irregularidades ante los organismos pertinentes. La Secretaría de Comercio de la provincia mantuvo justamente un encuentro con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia en el marco justamente de la implementación de este nuevo programa nacional de precios transparentes. Así lo manifestó Javier Calizaya, quien es el secretario de Comercio de nuestra provincia, junto a Daniel Iriondo, titular de la Cámara de Comercio, quienes han coordinado la puesta en marcha de este programa aquí en nuestra ciudad. Hemos asistido a un encuentro, un nuevo encuentro con todos los comerciantes de la ciudad de Ushuaia, con la Cámara de Comercio principalmente, con la idea de poder salvar muchas dudas que surgen de la aplicación de la resolución que establece también la obligación de todos los comercios de exhibir los costos financieros de todas las tarjetas de crédito. Primero, la obligación de llevarle mayor información a los consumidores, el costo financiero total, la tasa de interés que se le cobra, y cuál es el valor final de todos los productos que se venden de manera financiada. Está claro que la norma, la ley de lealtad comercial y de defensa del consumidor establece que no debe haber diferencia entre el pago, la venta de productos, bienes y servicios mediante la modalidad de efectivo, débito o crédito en una cuota, eso lo hemos establecido acá, hemos recordado que eso se debe cumplir, no se le debe cobrar diferenciado al consumidor, pero que sí se debe exhibir, como dice la resolución, el costo financiero total de las diferentes tarjetas de crédito, los intereses que le cobran y cuál es el precio final del valor financiado de ese producto, de ese bien o de ese servicio. Estuvieron en la reunión agencias de turismo, también farmacias, librerías, distintos titulares que es diferente el cumplimiento por rubro, no es lo mismo un comercio de vestimenta que un comercio farmacéutico, por ejemplo, y en este sentido el cumplimiento se dará con razonabilidad, vamos a trabajar en una gráfica general para todos, para que puedan cumplimentar con la ley y que el consumidor obtenga la mayor información para que decida con qué tarjeta de crédito hacer la operación de compra. Hemos coincidido todos que tenemos un escenario económico y también de ventas en donde se ha visto una disminución del consumo, cómo podemos cuidar la actividad comercial en la provincia, pero también cómo podemos garantizar que todos los fueguinos puedan acceder a los productos que son esenciales para un buen desenvolvimiento familiar, económico y social. Beneficia principalmente a todas las personas que tienen capacidad de pago con tarjeta de crédito en una cuota. Nosotros queremos y estamos trabajando, hemos asumido el compromiso de trabajar junto a la Cámara de Comercio, cómo establecer una medida provincial para que haya un beneficio para todas aquellas personas que quieran adquirir productos, bienes o servicios con tarjeta de crédito y en especial con la intervención del Banco de la Provincia. Había muchas dudas de parte de los socios, así que digamos, y ante la recepción de dudas y de quejas de parte de los socios respecto a cómo aplicarlo, hemos convocado al secretario para que dé precisiones y esto pueda ser bajado a la necesidad diaria de cada uno en sus comercios. Bueno, han surgido muchas preguntas, el secretario se le ha propuesto hacer un listado unificado que unifique los costos financieros de todas las tarjetas para que sea un listado oficial y todos cumpliendo con la publicación de ese listado estén a salvaguarda de que están dentro de lo correcto. Así que bueno, esperamos que vaya avanzando, evolucionando, habrá que ir ajustando. Las secretarías se comprometieron a no sancionar inicialmente, sino a ir guiando a los comercios para que se adapten, anunciar el precio de contado, que ese precio es vigente para pagos en efectivo, tarjeta de crédito o débito, y luego expresar por separado la financiación y el costo financiero que cada tarjeta aplica, que ya reitero, no es un costo que asuma el comercio, sino que se traslada el costo financiero que cada tarjeta quiere cobrar en función de la cantidad de cuotas de que se financie. Cambiemos de tema y lo que tiene que ver en este caso con un comunicado que ha publicado el Ministerio de Agricultura de la provincia, en lo que tiene que ver más precisamente informando a la población que la compra de moluscos locales como mejillones, cholgas y erizos se puede realizar solo a pescadores y puntos de venta habilitados a tal fin. Esta recomendación tiene por objeto evitar la venta irregular de estos moluscos que no han sido examinados por el laboratorio ambiental para el control de las condiciones sanitarias de los mismos. Cabe destacar que los pescadores habilitados extraen o cosechan moluscos de zonas clasificadas por CENASA puntualmente y que los productos son examinados a través de la realización de análisis de toxina paralizante para descartar así la posibilidad de contener toxinas marinas perjudiciales para la salud. Por esta razón, antes de comprar mercadería proveniente de bancos naturales o áreas de cultivo, el consumidor debe solicitar el certificado de apto para el consumo humano con no más de tres días de pasado desde el análisis para el consumo del producto en fresco. Este es un comunicado que ha sido extendido justamente por parte del Ministerio de Agricultura de la provincia en lo que tiene que ver justamente para que la población tome mayores recaudos en cuanto a la venta de estos productos locales. Más información aquí en el noticiero, en este caso lo que tiene que ver con este acto ya tradicional. Estamos hablando de la Feria del Fin del Mundo, donde justamente productores locales ofrecen lo que están actualmente trabajando aquí en esta zona, en la ciudad de Ushuaia. Se va a estar llevando a cabo este próximo fin de semana. Así lo expresó Gabriela Costa, quien señala justamente la realización de esta nueva feria comenzando con un nuevo calendario de trabajo para este año. El sábado 11 en el Centro Infantil Integrado se realiza una feria del Fin del Mundo. La hacemos en conjunto y organizado con el INTA, donde se presentan productores locales con fruta y verdura que se ha cosechado en la ciudad. Y aparte de eso, bueno, también hay emprendedores y distintas personas que van a presentar sus productos. Los emprendedores son alrededor de 10 y los productores, como dijimos, de fruta, verduras, plantas también, están alrededor de 30. Se va a realizar en el Centro Infantil Integrado, Amanda Beban, y es a partir de las 11 y, bueno, la duración es aproximadamente hasta las 2 de la tarde, también dependiendo un poco del stock y de cuánto alcance eso. Se hace la venta, como decía, de verduras y frutas de productores locales, digamos, que se producen en la ciudad. Y, como decía, también, bueno, va a haber emprendedores y artesanos locales que van a presentar sus productos como siempre hacemos en el Ministerio. Un momento de más información, ahora sí, a través de los portales de noticias de nuestra provincia. En este caso se destaca lo que tiene que ver con reporte austral.com, 2.3 millones de pesos en fondos especiales para la policía de la provincia. Dos fondos especiales fueron habilitados para este año para la policía de la provincia de Tierra del Fuego con el objeto de solventar gastos de investigaciones complejas, como son los casos de droga, y para tener a los móviles en condiciones de seguir operativos. En este sentido, con la firma del decreto 232 barra 17, se procedió a autorizar la suma de 1.200.000 pesos para el Fondo Operativo para Gastos Confidenciales, destinado específicamente al desenvolvimiento de investigaciones penales realizadas por la División de Delitos Complejos y Narco-Criminalidad de la ciudad de Ushuaia y de la ciudad de Río Grande. Momento de hacer un nuevo corte aquí en el Noticiero Edición Central. No se vayan, seguimos con muchas más noticias.